...y lo que es el sello de San Juan por todo, que lleva a Joca y a Uñac. Ya son más de 7 puntos, ahí lo marcaba casi con el 51% de las metas escrutadas. Por eso realmente, yo tengo los dos auriculares, Luis, porque es ensordecedor. Acá el clima, en el búnker de Marcelo Rego, hay clima, hablando con varias personas de acá, dirigentes y militantes. Claro, ¿sabe cuál es la sensación que hay acá, Luis? Que se termina el peronismo después de 20 años. Eso es lo que están festejando, ¿no? Los tres gobiernos de Joca, luego de Uñac, y a priori, las encuestas andaban al sello de San Juan por todo, que lleva a Joca y a Uñac, como ganador. Por eso hay clima de la gente acá, de un desahogo, por eso hay mucha gente emocionada, de todas las edades, y también hay clima de bastacazo, ¿no? Por eso hay tantos festejos, ahí lo estabas apuntando. Rodríguez Larreta ya está en el búnker, me decían que Gerardo Morales también va a venir junto con Martín Lustó, me están diciendo con el pulgar hacia arriba, así que está la fórmula completa de Juntos por el Cambio, la de Rodríguez Larreta, claro está. Patricia Bullrich, que se manifestó a través de un tuit, ha estado en la campaña también acompañando a Orrego. Es un noto importante, porque Marcelo Orrego tiene la particularidad de que es un dirigente de Juntos por el Cambio, que habla con todos los de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Habla con Larreta, habla con Patricia Bullrich, habla también con Martín Lustó, con Gerardo Morales, también con Mauricio Macri. Pero acá, de manera presencial, ya está Rodríguez Larreta. Le adelantaron que en cualquier momento va a hablar, tanto Orrego como el jefe de gobierno oportuno, yo permanentemente... A ver, hay movimiento, yo me doy vuelta Luis, porque se está moviendo en la parte derecha del escenario, donde está la imagen de Marcelo Orrego. A ver... Ahí está esto, se lo que yo te adelantaba, Rodríguez Larreta en el escenario con Marcelo Orrego. Es la primera aparición, estamos en vivo. Ahí está también el compañero de fórmula de Marcelo Orrego. Es la primera aparición, está Waldo Wall también. El abrazo ahí con Martín Lustó. Estamos en vivo desde el búlper de Marcelo Orrego, en la capital San Juanina. Es la segunda vez que intentaba ser candidato a gobernador. Recordemos que en 2019 perdió con Sergio Uñac, otro de los puntos de festejo, ¿no? En aquel momento había perdido por 20 puntos. Bueno, ahora le gana el hermano de Sergio Uñac, Rubén Uñac. Ahí está también José Luis Esper. Tiene el micrófono, así que en cualquier momento va a hablar Marcelo Orrego. Yo, si me permití, Luis, me voy a acercar hasta el parlante, ¿sí? Para tener... Hagamos una cosa, hagamos una cosa, Rodrigo. Organizate un poco y después te ponemos en el aire de nuevo, ¿sí? A ver, está hablando Orrego. Empezó a hablar Orrego. Dale, escuchémoslo. Lo escuchamos, dale. Bueno, la verdad que... Por favor... Quiero... Por supuesto, quiero agradecer... Quiero agradecer humildemente... A todos, absolutamente a todos los sanjuaninos que confiaron en nosotros, que nos prestaron la confianza. Sabemos... Sabemos que no nos han regalado la confianza, que nos la han prestado por 1.460 días. Que son cuatro años. Déjenme y permítanme agradecer absolutamente a todos los que confiaron. Decirles, por supuesto, que aquellos que no han estado por ahí cerca de nuestra propuesta, o no nos han votado, que sepan que este gobernador va a trabajar absolutamente con todos. Sin ninguna distinción de ideología política. Yo he venido a la política a construir, a trabajar, a cumplir, a hacer. Sé que la pelea entre políticos no resuelve ni uno solo de los problemas de la gente. Bueno, ahí están, después volveremos ahí. Un par de cositas. Ahí te digo, perdóname, ¿no? Cuando hablábamos de atmósferas de poder, o de lo que son las sensaciones. Mirá esa imagen. Esto es lo que a veces la gente, que nosotros los periodistas no captamos, o por lo menos no le prestamos atención. O estamos demasiado imbuidos de minuto a minuto. El tipo es sanjuanino el que gano, ¿no? Sí.